Tenía que entrar al salón y me tenían que hacer un aborto. Llegamos al día número 9 y esta cajita cada vez se pone más interesante. Vamos a ver qué hay por aquí. Ay, me encanta cuando vienen las cosas envueltas. Eso significa que es caro. ¡Carísimo! ¡Santa! ¡6.99! No me pudiste ni quitar el precio. Pero bueno, es tan bonito ahora para Navidad. Vete a ver el video nuevo. Porque tanta gente llena de amor, llena de vida, eso se siente. Porque es diferente todo el calor que a ti te dan, eso se siente. Hola YouTube, bienvenidos al mundo de Camila. Muchísimas, muchísimas gracias por estar nuevamente conmigo. Y te invito a suscribirte si aún no lo has hecho. Dale, te voy a esperar. Recuerda que te suscribes a mis redes sociales como son Instagram, Facebook y Twitter. Van a estar apareciendo mágicamente por aquí abajo. Así que corre, corre a suscríbete. Y también tengo TikTok que nunca me lo ponen. Pero también tengo TikTok. Mis amores, en el video de hoy vamos a estar haciendo la segunda parte de todo lo que ha sido mi proceso de fertilidad. Y nos quedamos en la parte de mi primera vez embarazada. Muchos de ustedes lo adivinaron. Muchos de ustedes se dieron cuenta, mis amores. Todas estas hormonas, todas estas cosas que te ponen, pues te hacen engordar muchísimo. Yo llegué a 154 libras. Estaba bien gordita. Les voy a contar ahora cómo fue esa segunda vez. La segunda vez que intentamos de nuevo hacer el embarazo, ya yo sí decido hacerme el ERA. Y el ERA, pues me di el ERA. Se lo expliqué en el video pasado. Si no has visto el video pasado lo que es. El ERA lo que me ayudaba era a saber cuándo mi útero iba a estar más receptivo a recibir este embrión. Yo me hago el ERA en febrero de este año. Y ya me habían dicho cuándo en marzo mi útero iba a estar más receptivo. Entonces en marzo yo voy a Dubái. Regreso de Dubái. Y el día después de haber regresado de Dubái, pues me hago la implantación. Fue el viernes 25 de marzo. Y yo cumplía años el lunes 28. Al otro día uno siempre quiere estar con esto de que me quiero hacer la prueba, no me quiero hacer la prueba. Y siempre te dicen como que no te hagas la prueba porque muchas veces puede darte un falso negativo, un falso positivo. Entonces yo no me hice prueba ni sábado ni domingo porque yo sabía que nada de eso iba a pasar. Cuando te hacen lo que es la implantación de tu embrióncito, mis amores, es increíble porque tú puedes ver y todo donde te lo colocan. Un dolor, no sé si es que el umbral mío del dolor es como que muy chiquito o grande, no sé cómo se dice, pero a mí todo me duele. Y entonces cuando te hacen este proceso, tu vejiga tiene que estar súper, súper llena. Entonces imagínate, tu vejiga súper llena, no puedes hacer nada de pipí. Tienes a una enfermera que te está empujando con el ultrasonido por arriba. Y aparte de eso tienes las dos piernitas abiertas. Y tienes al doctor que viene con una jeringa como de este tamaño, así con un pincho así, que entra por ahí con una camarita también. Y entonces es cuando te colocan el embrióncito y a la misma vez que él está metiendo eso por ahí abajo, te están empujando por arriba un dolor horrible, 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 horrible. Yo salgo, cuando me he hecho este procedimiento, yo salgo de ahí que me quiero desmayar. Ya después cuando haces pipí, enseguida te dejan hacer pipí, ya te sientes bien, gracias a Dios. Una vez que ya te hacen el proceso de ponerte el embrióncito, mis amores, tú puedes caminar sin problema. Antes la teoría era que tenías que estar acostada y todo, pero no. Tú sales de ahí caminando, sí te dicen que no te bañes ese día, que te mantengas calientica, que comas cosas calienticas. Porque al embrióncito le gusta estar en calorcito y no le gustan los cambios de temperatura. No te dejan bañarte en lo que es un jacuzzi, ningún top, todo tiene que ser en shower. El shower tiene que ser como agua tibicita. Te vas a la casa igual, siguiendo poniéndote los parches, poniéndote lo que son las inyecciones de progesterona. Yo desafortunadamente le hice alergia a la progesterona inyectada porque venía en un aceite que a mí me daba alergia. Entonces me las tuvieron que poner como un supositorio, como por vagina me las estuve poniendo. Y entonces ahí es que empiezan las dos semanas de Two Week Wait, de TWW. Y empieza todo este proceso tedioso de tener que esperar. Y la espera de verdad que es horrible. Yo me acuerdo que el 28 de marzo, que fue mi cumpleaños, yo lo único que pedí ese cumpleaños era una prueba positiva. Yo decía, Dios mío, yo lo que quiero de regalo es una prueba positiva. Es lo único que yo quiero. Y ese día me hicieron una fiesta sorpresa, mis amores. Yo de hecho pensé que Juan Carlos me iba a regalar un carro y no era un carro, era una fiesta sorpresa. Yo creo que cuando yo salí, te oí a la gente ahí, mi cara lo podía decir, pero no, ya después me divertí muchísimo. Y una vez que ya estábamos de nuevo en la habitación, que ya se habían ido todas las personas, yo había hecho pipí. Y fue mi primera vez que vi la rayita y se lo dije a Juan Carlos. Y ahí estábamos súper felices, súper contentos. Porque imagínense, era una prueba de que estaba funcionando. Porque tener una prueba positiva tan temprano es un muy, muy buen signo. O sea, es extremadamente bueno. Yo le escribí a mi enfermera, le dije, tengo, está positivo, está positivo. Y me dijo, genial, si eso pasa, es muy bueno. De ahí en adelante, Dios mío, yo no sé cuántas veces yo hice pipí. Y si se ponen a buscar las fechas, 28 de marzo, la boda de Ali fue abril 8, mis amores. En el momento que te ponen el embrión, tú estás con cuatro semanas de embarazo ya. Y aparte de eso, tienes todas estas hormonas puestas. Para cuando fue la boda de Ali, yo tendría, ya yo tenía como unas seis semanas de embarazo. Y muchos de ustedes se dieron cuenta, yo tenía que subirme el vestido. Igual el vestido me quedaba muy largo y yo me lo estaba subiendo por eso. Pero igual yo sabía que se me estaba viendo. Porque, como les dije, te llenan mucho de hormona. Y, o sea, tenía una barriga muy graciosita. Y muchos de ustedes lo dijeron, ¿no? Que Camis está embarazada, Camis estaba embarazada. Y pues sí, estaba embarazada. Mi primer HSG me lo hacen después de estas dos semanas del 25 de marzo en adelante. Y mi primer número fue 140 o 150. O sea, era un muy buen número también. A los tres días me volvieron a hacer otro HSG. Y ya se me había duplicado. Estaba como en, qué sé yo, en 300 y pico. Y el mismo día de la boda de Ali, yo tuve que ir a sacarme sangre. Y mi número también estaba muy, muy bueno. Era como 600 y pico. O sea, mi embarazo iba totalmente bien. Yo voy al ultrasonido en la quinta o en la sexta semana. Y se veía mi saquito perfecto. Eso estaba genial también. Y pues yo decía, bueno, ya ahora sí pasó, ¿no? Para el cumpleaños de Mami Lover. Para cuando es que viene Mark Anthony a cantar con Mami Lover. A mí me tocaba ya, pues, escuchar el corazón del bebé. Pero cuando yo entro a, pues, hacerme el ultrasonido, yo creo que yo me di cuenta por la cara del doctor y de la enfermera que algo no estaba bien. Y en ese momento, entonces, ellos me dicen como que vamos a esperar una semana más, pero no se ve como que este embarazo va a seguir. Mi número seguía bien, el ultrasonido todo se veía bien, pero no había latido de corazón. Entonces, pues, me tocó esperar una semana después del cumpleaños de mamá. Y cuando ya voy a revisarme, pues, ya me dicen que el embarazo no funcionó. Que lo iba, que lo tenía que abortar. Que me lo tenían, obviamente tenía que pasar por un proceso para sacarlo porque no había latido de corazón. Ese momento fue bastante fuerte, aunque ya yo estaba preparándome psicológicamente porque ya llevábamos una semana esperando esta mala noticia. El diagnóstico que me dieron fue blighted ovum, creo que se dice. Blighted ovum, mis amores, es cuando el embrión deja de desarrollarse. El saquito del bebé, pues, sigue creciendo. Tus hormonas siguen creciendo. Todo está bien, pero no hay un latido del corazón. Significa que la yemita es el yolk, o sea, mi saquito y mi huevito, todo está bien. Pero el yolk, la yemita, que es lo que sigue creciendo. Que les voy a poner una fotito para que lo vean también cómo es que se ve un blighted ovum. Y cómo es que se debe ver, pues, un embarazo a las seis semanas. Entonces, es una decisión como que fuerte porque uno siempre tiene la esperanza, ¿no? De que, no, si va a seguir creciendo, si se va a poder ver. Pero ya a mí me habían dado el suficiente tiempo a las ocho semanas y yo no tenía nada. Es algo común. Es una de las mayores razones por las que hay, pues, un miscarriage. Y, pues, a mí eso fue lo que me pasó. Desafortunadamente, yo no pasé el aborto mío. Desafortunada y afortunadamente, ¿no? Primero iba a ser algo, yo creo que muy traumático, como me dijo mi doctor. Y, segundo, él me dijo que eso puede demorarse muchísimo en pasar. O sea, te puedes quedar teniendo esta pérdida por muchos días. Y ahí entonces bajas tu hemoglobina, te pones tú en peligro y todo eso. Entonces, tenía que entrar al salón y me tenían que hacer un aborto. Al yo ser una paciente que había tenido varias pérdidas ya, yo calificaba ya para que me pudieran poner dos embriones. No se recomienda poner dos embriones cuando eres in vitro, porque ya tener un embarazo in vitro, pues, desafortunadamente te pone en riesgo. Y aparte de tener in vitro, tener dos embrioncitos, pues, también es riesgo. Y en ese momento nosotros decimos que no, que no, que no lo íbamos a hacer. Y, pues, yo quería buscar más pruebas, ¿no? De por qué a mí me había pasado esto del blight and o boom y todo esto. Y se mandó este embrioncito, lo mandamos a patología. Y, pues, todo estaba bien. También era normal, era un embrioncito normal. Igual yo sabía que era normal porque yo le hice genética a todos mis embrioncitos. Y entonces decidimos hacerme otro retiro de huevitos. Yo tenía todavía huevitos guardados, pero de 29 yo me había quedado con 4 nada más. Cuando lo volvimos a hacer, que fue ahora hace poquito, en agosto, Yo tenía ya 34 años. Cuando yo me lo hice la primera vez, yo tenía 33 años, mis amores. Y yo pasé de haber tenido 20 y no sé cuántos huevitos la primera vez a que solamente en un año. Cuando ya yo cumplí 34 años, solamente me pudieron sacar 9 huevitos, mis amores. Y el doctor me dijo, va a ser así y mientras más edad tú cumplas, más el número y la calidad del huevito sigue bajando. Y por eso yo les digo que si ustedes tienen más de 30 años y quizás todavía no tienen a su pareja ideal, o no piensan ahora mismo que quieren un bebé, pero sí lo piensan para un futuro, mi mejor recomendación es que saquen sus huevitos ahora para que puedan tener un buen huevito, de una buena calidad, que vengas sanito, que no tengas problemas. Por ejemplo, yo ahora, en esta segunda recogida de huevitos, como les dije, solamente me pudieron sacar 9. De esos 9, maduraron 8. De esos 8, cuando mandaron a genética, me quedé como con 5. Y de esos 5, viraron para atrás solamente 3 bien. Igual es un número bastante aceptable, pero como quiera que sea, ya yo he perdido varios embarazos poniéndome estos embrioncitos. Así que siempre que te pones un embrioncito, pues tienes la posibilidad o de que se convierta en un bebé o de que tengas otra pérdida. Entonces, mi mejor recomendación en estos momentos es que te puedas sacar los huevitos a tiempo. Una de las cosas que yo creo que a mí me ayudó, mis amores, en esto del embarazo, cuando sí se me dio, fue eso. De que hice acupuntura, también me pusieron unos sueros de intralípido. Estos sueros de intralípido es una como grasa buena. Son lípids buenos y ayudan a que el sistema tuyo, pues no trate de matar al embrioncito que es nuevecito. Esto como que calma un poquito tu sistema inmune. Así que esas son mis recomendaciones. Ese es el proceso por donde yo estoy. Yo creo que sí me voy a hacer otra recogida de huevito. Y ya veremos qué pasa en el futuro. Pero bueno, quería hacerles este videíto. Yo sé que ustedes siempre me están preguntando que cómo va mi proceso de embarazo, que cómo va mi proceso de tener bebé. Y quería hacerles este videíto, ser lo más sincera posible. Si ustedes tienen cualquier dudita, cualquier pregunta, yo más que feliz. Si quieren que les recomiende las cosas que yo he hecho, también se los puedo hacer. Les puedo hacer un videíto de cómo yo me preparo antes de la recogida de huevito. Cómo me preparo antes de que me implanten el embrioncito. Ustedes déjenmelo ahí abajo en los comentarios. Los quiero, los amo, los adoro. Y colorín colorado, el mundo de Camila. Por hoy se ha acabado. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!